Leguiz Balero fue la persona ya sin vida en la ciénaga San Silvestre. El hombre de 20 años de edad y de nacionalidad venezolana había llegado junto con otros amigos al sitio conocido como La Represa, balneario ubicado en la vía del corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja. La causa de su muerte al parecer fue por inmersión, hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, quienes hicieron presencia en el lugar, fueron los encargados de realizar la inspección técnica del cuerpo para luego ser trasladado a medicina legal. Sin importar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, el toque de queda de los fines de semana, pero muchas de las personas que no acataron las medidas se optaron por ir de paseo y llegar a este lugar de la ciudad.